hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en wayblocks, el día de hoy vamos haciendo un review y esta vez es una moto de hot wheels una hw stone algo así pues y si empecemos y ahí está chicos ahí lo pueden ver más cerca y los detalles ahí pueden ver que le falta así más pintura sí pues es porque está en un 50% de estado y por eso que me lo vendieron barato y sin caja obviamente y como pueden ver ahí le falta más capas de pintura en las llantas así es como se ve un 50% de estado perdón chicos si le falta aquí capas de pintura por aquí también chicos pero se lo ve genial esta moto oh si chicos viene un clásico de hot wheels no sé de qué año es pero me lo vendieron así un precio así como un dólar pues algo así es porque este es un clásico y lo compré porque a mí me gustan motos y como no podemos verlo bien chicos ahí está madre in malaysa 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 o malaysa malaysa no sé pero bueno aquí también tiene un número ahí es k6143 no sé para qué es el número pues pero da igual y puedes poner figuritas de megablocks así como lo vieron ahí en el principio a no dar pues para que ande ahí y así queda bien chido un saludo para todos mis compañeros si quieres saber algo de hardware ahí está Alex Rojas un saludo para él y bueno espero que les haya gustado este review suscríbanse denle like y nos vemos en el siguiente review chao 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 Gracias.